¿Cómo las langostas pasaron de ser comida de presos a ser tan costosa? Actualmente la langosta, al igual que el caviar, es considerada como un platillo de lujo que solo las personas más adineradas y con más posibilidades pueden tener. El precio del caviar es realmente alto ya que se produce por solo un único pez, pero el alto precio de la langosta tiene origen en algo más peculiar, ya que antes se consideraba que esto solo era comida para pobres y presos. Ya que en siglo XIX, unos pescadores hallaron miles de langostas ubicadas en las costas de Nueva Inglaterra y Canadá. Pero habían tantas que empezaron a reconocerlas como las cucarachas del mar, tomando por hecho que se trataba de una plaga, y que solo estaban ahí por estar. Y por todo esto, es que empezaron a dar las langostas como un alimento para todos los niños y la servidumbre, pero también a los cerdos, las vacas y los presos. Así fue como se consideró este platillo un alimento que únicamente consumían las personas pobres. Luego de esto, a finales del siglo XIX, gracias a la llegada de la primera fábrica productora de enlatados en Maine, Estados Unidos, se empezó a enlatar la langosta ya que era un producto demasiado económico y de muy fácil alcance. Gracias a esto, varios ferrocarriles que se encargaban del transporte de turistas, empezaron a idear un grandioso plan. El cual consistía en lo siguiente. Ofrecer la langosta como si fuera un platillo muy exclusivo. Y resultó ser una gran estrategia ya que todos los turistas quedaban maravillados por el sabor tan exquisito del platillo. Además, de que este, se ofrecía con una presentación única, ya que se servían en platos de porcelana, haciendo que el platillo se viera muy lujoso. Toda esta mentira, pudo atraer a muchos más turistas y la demanda de la langosta empezó a ser mucho más alta. Tanto fue el éxito de esta, que las recomendaciones de las personas de Estados Unidos que viajaban en el ferrocarril, empezaron a dar sus opiniones y recomendaciones a personas de Inglaterra. Los cuales empezaron a solicitar que enviaran langostas a su país y fue así, como este platillo único y costoso se popularizó. Los precios de las langostas empezaron a superar por mucho su costo real, y pasó de ser comida para presos y pobres, a ser uno de los platillos más caros. Y únicamente los ricos pueden y podían acceder a él. Y los restaurantes tampoco se quedaron atrás, ya que no dudaron en servirlas con pompa y ceremonia a todos los turistas de clase alta que llegaban a Méndez del Sur, en verano. Quienes también se encontraban atraídos por todas las exóticas delicias y también por el mar. Cuando todas estas personas elegantes visitaban de nuevo sus hogares, sus antojos de la langosta estaban intactos. Y por eso gracias a la llegada de la refrigeración, les permitía poder comprarlas y tenerlas vivas hasta llevarlas a lugares tan lejanos. Lugares como lo era en Inglaterra, donde se vendían hasta por 10 veces más que el precio original. Los precios de este crustáceo tan apetecido, alcanzaron un punto máximo en los años 20, pero a causas de la depresión, se tiró abajo. Pero en los años 50, se pudo volver a cementar en su reputación, como un manjar de reyes, que también consumían las estrellas de Hollywood y los opulentos. Lord Byron, un reconocido poeta ya había escrito antes de todo eso, que esta comida de prisioneros es algo loco, malo y peligroso. Pero hoy en día muchos no aceptan las opiniones de este poeta que surgió en el año de 1812. Ya que consideran que esto solo se trata de algo misógino, considerando que el platillo es un manjar y una exquisitez absoluta. Y aunque los americanos también las usaban para poder fertilizar los campos y como un señuelo, es innegable que pudo cautivar con su exquisito sabor a todo el mundo. Sin duda alguna, este plato sigue siendo uno de los más famosos en todo el mundo, y sigue teniendo mucha atención y aceptación por parte de todo el mercado. Las personas aún creen en que es un platillo bastante lujoso, y que puede dar un estatus alto a todo aquel que lo pueda adquirir. Y es que si logras pagar este platillo, ya te puedes considerar viviendo en la total realeza, porque hasta varias personas en la monarquía, consumen este platillo, ya que es algo único y exclusivo.